Hola chavos, bienvenidos más a otra vuelta a la aventura El día de hoy estamos acá en la colonia de Lázaro Aquí está Pecoquilco El día de hoy traemos todo el equipo de audio Ahorita ya está bien oscuro, ya son las 6 y media 6 y 40 Aquí está la banda Y aquí vamos a estar amenizando 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 Gracias.